Y en este mismo tema, mediante rueda de prensa se dio a conocer el plan de contingencia que se llevará a cabo por la visita del Papa Francisco a este país, este 6 y 7 de julio. El gobernador del Oro, Carlos Zambrano, junto a las autoridades competentes en el tema dieron detalles del mismo. En la provincia del Oro, las autoridades eclesiásticas comunican que alrededor de 6.000 ciudadanos se desplazarán al puerto principal a recibir al Papa Francisco. Por otro lado, se coordinó con las instituciones de policía, fuerzas armadas, secretaría de gestión de riesgos, bomberos, entre otras, la realización de operativos de seguridad para salvaguardar la integridad de las personas que se movilizaran desde esta provincia. Provincia del Oro. Hemos hecho el plan de contingencia, pues hemos tomado en cuenta, pues los controles seguirán en el CEBAT, los controles en Chacra seguirán, se reforzarán un poco más los controles en estos sitios porque tenemos entendido que la afluencia será masiva. Asimismo, por parte de migración se pondrá personal, se aumentará el personal. Tenemos tres puestos de auxilio inmediato porque, como ustedes pueden observar, será el de CEBAT, el de YED Corralitos, el de YED Saracay, YED El Cambio, y el de Peaje de Río 7, que serán los puestos de auxilio, pues será YED El Cambio, YED Saracay. 65 autobuses estarán listos para trasladar a las personas hacia Guayaquil. Por otro lado, las autoridades provinciales reunidas en el ECU 911 dieron a conocer el plan de seguridad. Vamos a revisar lo que son permisos, salvoconductos, títulos habilitantes, conductor y vehículos. Vamos a revisar lo que es la revisión técnica mecánica vehicular, garantizando el viaje de los usuarios de un punto a otro. Los operativos se llevarán a cabo por tierra, mar y aire. Para ello se han tomado cuatro puntos estratégicos donde se implementará mayor control policial. Los operativos arrancarán desde el día viernes 3 hasta el día miércoles 8. El día domingo 5 y amanecer lunes se va a trabajar 24 horas viendo la salida de los vehículos que van a ser tanto de la provincia de Loro, presumimos también de la provincia de Loja y Zamora, y vehículos que ingresarán por parte del vecino país Perú. Se fortalecerá la presencia de policía en el aeropuerto de Santa Rosa y el CEBAF ubicado en Guaquillas para controlar el flujo de personas provenientes de Perú. Todo está coordinado y listo para la visita de su santidad al Ecuador. Marta Contento, Noticiero TV Oro.